Marta Marta Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel La echaron del trabajo sin saber por qué No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al imbécil de tu jefe ni un minuto más Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Son mis amigos Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas.